Twitter bloqueó a Trump. ¿Cuál es el miedo de los códigos nucleares? Trump se encuentra entre la espada y la pared. Twitter le ha quitado sus cuentas. Y los demócratas están preocupados por el poder que tiene el mandatario con los códigos nucleares. Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. Como siempre, les quiero informar de lo que está sucediendo en nuestro país. Sobre los temas que más nos afectan. A todos nosotros. Dándoles la información verídica y actual. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue recibiendo malas noticias. Después del ataque al Capitolio perpetrado el día miércoles. Ahora Twitter le ha suspendido su cuenta. Permanentemente. El presidente saliente, Donald Trump, ahora no puede comunicarse. ha instalado una nueva red en su teléfono para poder comunicarse. Le diremos cuál es. La compañía, en un comunicado, dijo que tomó esta decisión debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia. El gigante informático dijo que temía porque se interpretara que los tweets hechos por Donald Trump apoyaban a los agitadores políticos para planear nuevas protestas armadas dentro y fuera de la plataforma. Twitter determinó que varios de los tweets que envió el miércoles 6 violaron su política. El presidente Donald Trump utilizaba su cuenta personal para animar a los seguidores a anunciar cambios del personal antes de publicar en un comunicado en un comunicado de prensa como normalmente lo haría. Para la compañía, los tweets que publicó violaban su política, incluso con el último mensaje en donde dijo que no asistiría a la inauguración, al cambio de mando, a la posesión del nuevo presidente. La empresa dijo, este mensaje está siendo recibido por varios de sus partidarios como una confirmación más de que la elección no fue legítima. Twitter también temía que los seguidores pudieran ver el tweet como una señal de que sería seguro planificar actos violentos en torno al evento ya que él no estaría ahí. Twitter también señaló que la definición de Trump de sus partidarios como patriotas estadounidenses estaba siendo vista por algunos como el apoyo a los actos violentos en el Capitolio. Con esta restricción, el presidente Trump ya no podrá acceder a su cuenta en la que contaba con 88.7 millones de seguidores. De igual manera, sus tweets y su foto fueron eliminados. En cuanto a las cuentas oficiales, de POTUS y de White House aún siguen activas. Más tarde, en una declaración, el mandatario aseguró que los empleados de Twitter se coordinaron con los demócratas y la izquierda radical para que las cuentas de este usuario sean eliminadas. Así lo señaló, que lo hicieron para silenciarlo a él y a los 75 millones de patriotas que votaron por su candidatura. También dijo, Twitter puede ser una empresa privada, pero si el regalo del gobierno de la sección 230 no existiría por mucho tiempo. Trump se refería a la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones. La ley que protege a las plataformas tecnológicas de la responsabilidad legal por las publicaciones de los usuarios. Entonces, ¿Twitter violó alguna regla? No. Es verdad que Twitter tiene reglas especiales para los líderes mundiales en cuanto a las políticas de uso en su plataforma. Pero esto no nos salvará de un bloqueo, ya que si violan las políticas de las plataformas, podrán realizar lo que en estos momentos está haciendo con el presidente Donald Trump. El mal uso, la interpretación de mal uso por parte de la red social, tiene estas consecuencias. Ahora, lo que se espera es que Trump migre la plataforma. Pero aún así, sus mensajes ya no podrán llegar a la misma cantidad de partidarios como lo hacía con la cuenta Twitter. Por otra parte, miembros republicanos criticaron fuertemente a la plataforma, ya que manifestaron que estas medidas no se tomaron en contra del líder de Irán cuando debieron haberlo hecho de esa misma manera y haber tomado y haber sido ejecutada esta suspensión. Pero este no es un conflicto que está teniendo el presidente saliente, ya que ahora los demócratas dicen estar preocupados por el poder que tiene Trump sobre los códigos nucleares. Esto es una acusación, una acusación mucho más seria. ¿Y por qué les preocupa esto? Les explico cuál es el punto de generar esta incertidumbre. El poder que se le asigna a los presidentes de los Estados Unidos como el comandante en jefe, lo cual quiere decir que ni el Congreso ni los militares pueden anular una orden si se trata de un armamento nuclear. Ya que el presidente es el único habilitado por la Constitución para dar luz verde al uso de armas nucleares, sin tener que pedir un consejo a los líderes militares. Esto se ha convertido en una preocupación enorme para los demócratas. Por este motivo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que conversó este viernes con el jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, para discutir las precauciones posibles con el fin de evitar que un presidente inestable lance un ataque militar o acceda a los códigos de lanzamiento y ordene un ataque nuclear. La única protección que existe contra el poder otorgado al presidente de la República de los Estados Unidos es del orden legal. Las leyes de la guerra permiten que un militar se niegue a ejecutar una orden ilegal, señala el documento del Congreso. Sin embargo, mientras el presidente ejerza legalmente sus funciones, su orden es legal. En resumen, la situación ciertamente está complicada para el presidente Donald Trump. Ahora debemos esperar para ver cómo se sigue desarrollando estos hechos de los cuales vamos a tener mucho que hablar. Como siempre, muchas gracias por escuchar este video. Por favor, suscríbase al canal, dele like y comparta con sus amigos. No olvide que estamos en temporada de impuestos. Mire los videos para que usted siga aprendiendo de estos. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. No olvides suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal.